Las de 8 columnas. Por, Victoria Mira Lejos. Viernes, 23 de febrero del 2018. Nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado, para estar bien informado. Toque la campana, suscríbase, haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba. Las de 8 columnas por la mañana. Espacio informativo y periodismo de opinión. Nuestra voz radio. Lo más importante. En tanto Trump trabaja para ocultar su calva, su pelona. Su ayudante y vicepresidente de campaña, Rieger se declara culpable ante muchas acusaciones como lavado de dinero y fraude bancario. En la investigación, se unen con los rusos para saber qué pasó con las elecciones de 2016 para ver la operación digital y los millones de votantes. Esta historia tendrá mucho que contar en los próximos días. Punto. En tanto las pifías, las acusaciones entre PRD y Morena pasar el dinero de la reconstrucción de la Asamblea a la Secretaría de Finanzas. Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, así como el diputado Alfonso Suárez del Real piden se aclara el presunto conflicto de interés entre Mancera y Neumann. Quien es un operador dentro del llamado cártel inmobiliario de la Ciudad de México. La silla rota en su portal revela la red de funcionarios de Balta Promoción que como chinches se encuentran en la piel del desarrollo urbano, construyeron con irregularidades. Punto. Después de que Carla Sousa acusará a Gustavo Losa de violación, acoso y lo que se acumule. Se han suscitado múltiples casos de acoso por todas partes. El jueves pasado, el senador demócrata de California Tony Mendoza anunció su renuncia por una investigación de acoso sexual. Ashtagmitu es un movimiento social de mujeres que padecen acoso. Punto. Reforma. Confiesan desvíos empleados de Hidalgo. Revelan ante funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación. Dicen que la Sede Sol, los obliga a firmar por servicios que no recibieron. Investiga la Comisión Reguladora de Energía, Colusión en Gas LP. Cita PGR a Barreiro por Caso Anaya, El Universal. Apuesta Meade, por Priestas de Cepa. Beltrones, Paredes y Osorio Tsong buscarán atraer el voto. Estrategias para conectar con militancia, dicen expertos. Ponen candados a recursos para reconstrucción de la Ciudad de México. Excelsior. Indagan pacto de gaseras en o oscurito. Posibles prácticas monopólicas. La COFE se investiga si las distribuidoras se coludieron para manipular el precio del gas que subió 42% desde que se liberó el mercado hace un año. Senado pide a Lina reactivar debates en la intercampaña. Milenio. Planea INE con teor rápido entre 10 y 11 de la noche. Propone a partidos tomar datos de la hoja de operación de las casillas. Quitan a diputados fondo para reedificar 8 mil millones de pesos. La jornada. Meade incluye en su equipo a Osorio y Beltrones. La bastida Ochoa. A mí no me ganó Fox, fue Cedillo. Advierte que Meade tiene en contra el desprestigio del PRI. El INA saca la vuelta al fallo del Tribunal Electoral. Ricardo Anaya. Manchado de corrupción, señala AMLO. El dólar se vende en 18.70. El precio para las gasolinas hoy, es 17,90 Magna, la Premium 19,42 y el 10 el 18,15. Precio de Pemex. Debemos buscar cuál es la gasolinera más barata, siempre exija litros de a litro.